Esto es la Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Muy buenas noches, señoras y señores. Un avión de pasajeros vuela sobre el Atlántico en dirección hacia su destino, quién sabe dónde. Un vuelo muy tranquilo, estable, 800 kilómetros por hora, altura crucero, 30.000 pies. Cuando de pronto se ve interrumpido por la aparición de un avión caza F-18 a casi 2.500 kilómetros por hora, el piloto del avión de combate disminuye la velocidad, se le pone a la par del avión comercial, saluda al piloto del avión de pasajeros por radio, le dice, ¿aburrido el vuelo? Y el piloto del avión responde desconcertado, ¿qué? Si está aburrido el vuelo. Y el piloto de combate, sin previo aviso, invierte el caza, acelera, realiza una leve picada, remonta rompiendo la barrera del sonido, sigue subiendo rápidamente a una velocidad y altura vertiginosa para después volver a descender casi al nivel del mar en una picada impresionante, reduce la velocidad y se vuelve a colocar al lado del otro avión y le dice, ¿qué te pareció, fiera? Y el piloto del avión comercial dice, lindo, pero ahora mira a vos. Y el piloto del avión de combate mira al avión de pasajeros y el avión de pasajeros no se mueve, no pasa nada. Entonces el avión comercial sigue volando en forma recta, nivelada, misma velocidad, misma altitud. Pasan cinco minutos y el piloto dice por radio, ¿qué te pareció, fiera? Le dice el del comercial al del avión casa. Y el piloto del avión de combate dice, ¿qué me pareció, qué? Si no hiciste nada. Entonces el piloto comercial se ríe y le dice, mirá, me levanté del asiento, estiré las piernas, fui al baño en la parte de atrás, porque el de adelante estaba ocupado, tomé una rica taza de café, me comí una media luna, quedé con una de las azafatas para las próximas tres noches en un hotel cinco estrellas, que lo paga la compañía, todo en cinco minutos. La moraleja de la historia, cuando sos joven, la velocidad y la adrenalina son tu compañía. Pero a medida que se envejece y uno se hace más sabio, el confort y la paz no pueden ser menospreciados. A este concepto se le llama en inglés SOS, que yo sé que SOS son la sigla del socorro, salven nuestras almas. Pero en esta ocasión también se usa para decir slower, older, smarter. Más lento, más viejo, más inteligente. Slower, older, smarter. Cuando sos joven, te lleva la vida por delante. La meta la ves allá lejos, falta mucho. Y esa manera de pensar forma parte del proceso natural del aprendizaje, del crecimiento, porque todavía te quedan cosas para aprender, cosas por vivir, caminos por recorrer. Y a medida que uno se va haciendo mayor, te haces más sabio, o deberíamos, ¿no? Valorás el confort, la paciencia y la experiencia van tomando más protagonismo. Acordate que el fuego de la leña verde da más humo que calor, dice un proverbio español, ¿no? Así como las habilidades físicas de un individuo cambian a lo largo de una vida, el cerebro de una persona a los 20 años no es el mismo que el de los 60. Mirá cómo me miran estos pibes. Eso dicen los expertos del Hospital General de Massachusetts, quienes querían saber realmente qué pasa con el cerebro cuando envejece. Y hay dos teorías. Que el cerebro sufre un proceso de desaceleración de sus funciones. La otra teoría es que el cerebro se vuelve más sabio, más selectivo para pensar. Porque el resultado de la investigación es que a la mente le pasan las dos cosas al mismo tiempo. El trabajo derrumba el mito de que las personas pierden sus capacidades mentales con la edad, ¿no? No las van perdiendo. Se hacen más selectivos. Según un estudio, hay un proceso de desaceleración en ciertas funciones, pero también hay áreas que con el paso de los años se vuelven más eficaces. Estoy hablando del cerebro. En otras palabras, el foco de la inteligencia cambia y el cerebro sí, se vuelve más lento, pero más sabio para decidir. Por ejemplo, la velocidad de procesamiento de información, es decir, la rapidez con que se absorben números, cifras, fechas, nombres, tiene su pico a los 18 años. Y de ahí va cayendo lentamente. La cantidad de información que se puede retener en un determinado momento, los que los científicos llaman el tamaño de la libreta de apuntes cerebrales, está en su máximo esplendor a los 20 años. Luego se estabiliza a los 35, 36, 37 y de ahí empieza el deterioro, o sea, estaríamos en el horno, los que son de mi edad. Pero en la medida que pasa el tiempo, la habilidad de analizar los estados emocionales de los demás mejora sustancialmente. Porque esta función, eso de evaluar el estado emocional del resto, tiene su pico a los 40 años y no declina hasta después de los 60. O sea, que los procesos relacionados con el vocabulario también, también continúan en incremento hasta pasados los 70. De esta forma, la inteligencia emocional mejora con el paso de los años. Por eso, dependiendo de cómo se defina la inteligencia, el cerebro se volvería más lento o más brillante, pero según cómo se defina. Por eso, cada etapa de la vida es valiosa y maravillosa si uno la vive con los años que está teniendo. Cada etapa tiene su porqué, sus secretos, sus beneficios. Un avión de pasajero no puede hacer lo que hace un avión casa, pero al revés, lo mismo. El avión casa no puede llevar a nadie más que al piloto. No puede llevar la azafata, no te sirve como medio de transporte. Entonces, la vida es una larga escuela de humildad. Unos aprenden antes, otros aprenden más tarde y algunos no aprenden nunca. De todas maneras, la soberbia, la arrogancia, tampoco es patrimonio único de la juventud. Más bien es patrimonio de la estrechez mental, porque el verdaderamente inteligente suele ser humilde y también lo es cuando es joven. La vejez tiene un gran sentido de sosiego y de libertad, dijo Platón. Una vez que las pasiones abandonaron a su presa, uno se ve libre de un amo y tal vez de muchos amos. Porque la vejez es el santuario de los males, todo encuentra refugio en ella. Te empezás a achacar todo de la espalda, viste, tenés que orinar más seguido. Pero la mayoría de las personas tiene una visión un poco esperanzadora de la vejez. Porque yo creo que la vejez tiene mala prensa. Todos queremos la fuente de la juventud, no la fuente de la vejez. Viste que durante milenios el sueño de hechiceros, de los magos, de alquimistas, han sido encontrar el elixir de la eterna juventud. El complejo del Peter Pan, del Peter Pan. Y leyendas llegadas de los rincones de la tierra hablan de ríos, de fuentes, de árboles, de frutos, de pócimas con poderes para rejuvenecer a los hombres. De hecho, en el mundo hay muchas fuentes que aseguran ser la mítica fuente de la eterna juventud. Hay una famosa que está en la ciudad de Punta Gorda, en Florida, y aunque sus habitantes no son eternos, no me consta, dicen que alarga la vida vivir ahí. Pero la leyenda cuenta que el explorador español Juan Ponce de León recorrió Florida en busca de ese mítico manantial y lo encontró. Encontró aguas curativas que abundan en todas las culturas del mundo, pero que estaba ahí en Florida. Eso se dice. Siempre la gente habló y preguntó acerca de ese agua que restaura la juventud, la salud. Imagina si la encontraran, se llenaría de guita el que la encuentre. Aunque la mayoría de las personas creen que la fuente de la juventud es un mito, que la juventud es un mito en sí mismo. Pero nosotros todavía lo seguimos buscando. Los investigadores y las compañías farmacéuticas siempre buscan remedio para hacernos vivir más. Las dietas, los suplementos, las rutinas, siempre parece que nos van a extender más la vida. Pero no hay una solución única para mantenerte joven. Solamente la vida saludable, un pensamiento positivo, las buenas relaciones, reírte mucho. Porque yo digo siempre, yo no estoy viejo, tengo juventud acumulada, que no es lo mismo. No estoy viejo, tengo juventud acumulada. Porque la pérdida paulatina de la fuerza física, la capacidad cognitiva, la llegada de las primeras arrugas, de las canas, son partes de la vejez que a alguno los aterra. Y es innegable que esa etapa de la vida tiene ciertas dificultades. Pero yo voy a abogar por los beneficios de envejecer. La psicóloga, una famosa psicóloga clínica Luz García, Luz García es, Luz García, ella señaló que la vejez tiene características únicas, irreemplazables, pero nunca se nos educó para saber apreciarlas. Yo coincido. Porque para muchos la vejez representa enfermedad, convertirse en una carga para la familia, para la sociedad. Pero hay muchas ventajas. Una de las características principales es el momento de cosechar por lo que trabajaste toda la vida. Además, experiencia. Estás a punto caramelo. Una vejez feliz implica hablar sobre historias de vida, vivencias que contar, experiencias que compartir. Por eso hay tantas chicas jóvenes que se enamoran de tipos más grandes. Bueno, algunos dicen por la billetera. No, también porque hay experiencia. Porque el tipo que fue, volvió, fue, volvió, no le sale a la mina con que ¡Ay, mi sueño, mi sueño es viajar! Mi sueño es comprarme un auto de alta gama. El tipo que ya tuvo todo, que ya fue, volvió, que quebró 10 veces, que capaz que se hace atractivo a una chica joven porque no encuentra un tipo que va a competir, un tipo que ya volvió porque ya no tiene estrés. Cuando uno es maduro, tiene más tiempo para disfrutar de actividades, no vive en ese ritmo acelerado de la juventud, que capaz que los hijos le privaron de tiempo y ahora le da tiempo a los nietos. No sé. Pero a mí no me parece que sea horroroso envejecer, como dijo alguna vez la actriz y realizadora Isabel Rossellini. Ella dijo, no me parece horroroso, me parece fascinante. La vejez es el tiempo en que corona nuestra carrera en este mundo. Y hay que vivir la plenitud, aceptarla, disfrutarla, como una etapa maravillosa. Ahora, no se trata de negar la llegada de la ancianidad, ancianidad, viste, y estirarte la jeta como las tortugas niñas y decir, me quiero operar, me quiero operar y sacarte la papada y ponerte esto y ponerte votos que quedas con la cara así, con menos, con menos, viste, hay gente que tiene la cara dura con menos expresión que un cartoon, pero no se trata de eso. Tampoco de esperarla como una tragedia que no se puede hacer nada. Es una etapa hermosa. La edad de oro, ¿no? La edad en que uno tiene toda la experiencia y toda la juventud de verdad acumulada. En tiempos donde nada alcanza, en tiempos donde una opinión tiene que ser escrita en 280 caracteres, donde una reunión se reemplaza por audio de WhatsApp o en Zoom en tiempos de pandemia, los encuentros cara a cara son cada vez más esporádicos y encima con tapabocas ahora. Todo es vorágine, el COVID llegó para suprimir por lo pronto el contacto personal, vivimos apurados y lo aceptamos como la nueva normalidad. Palabra de moda, frase de moda, ¿no? Como la nueva normalidad, como el piloto de avión caza. La psicóloga Belén Igarzaba le explica que existe una saturación de comunicación de comunicación y de exigencia. Ella dice, con las aplicaciones, lo leía en un reportaje estos días, dice, con las aplicaciones y las redes sociales hay una sobreestimulación y en 24 horas no se llega a responder a todos los estímulos de trabajo, familiares, sociales, entonces la tecnología se ramifica en todas las actividades y podemos estar hiperconectados. Ya lo hablamos acá esto, siempre es bueno recordarlo, el celular está en el centro de atención, el teléfono es la solución inmediata para las obligaciones. Según una consultora, el 80% de las personas que usa este dispositivo y usa las redes sociales no tiene contactos personales, no tiene amigos. Hay estudios que marcan que los usuarios revisan entre 80 y 110 veces por día su aparato celular, creo que más. Y a la saturación de las tareas se le suma el bombardeo tecnológico de los ámbitos sociales, profesionales, ni hablar de los grupos de WhatsApp, hola, hola, Facundo no verá el colegio, ay lo siento, lo siento, ¿qué tienes, qué tienes, qué tienes? 22 tipos, 22 tipas, ¿qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes? Tiene fiebre, ay que se mejore, que se mejore, que se mejore. Los grupos de WhatsApp, bueno, loco, pim, 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 ¿viste? O sea, ante cada mensaje o like que se recibe el cerebro libera dopamina, es esa sustancia que envía señales a los centros de placer y es como que te sentís recompensado, ¿viste? Tú querés ver todo, no perderte ningún mensajito. Entonces, la variable tiempo fue analizada por decenas de especialistas. El filósofo alemán Martin Heidegger considera que el tiempo ya no existe, lo único que existe es la rapidez, la velocidad de los estímulos. Las urgencias cotidianas siempre nos hacen perder lo que es la vida en sí misma. Nos permiten la comunicación al instante, pero también un aislamiento social. Estamos más conectados, pero sin contacto físico. ¿Está mal? ¿Está bien? No, es otra vida, es otra organización. Entonces, creo que hay que buscar bajar la intensidad de la cotidianidad, así como expresa Carl Honoré, periodista, autor del El Elogio de la Lentitud, y gurú de las filosofías low, una corriente que propone bajar un cambio, ¿no? Y ser más sabio, y ser más inteligente. Acuérdate de la hormiga que trabaja todo el verano juntando alimento y la cigarra, la cigarra canta, vaguea. Cuando llega el invierno la hormiga tiene una vida de abundancia y la cigarra no tiene un final feliz. Y esta fábula de 2.600 años de antigüedad tiene un concepto para un envejecimiento exitoso, la anticipación. Alcanzar un envejecimiento exitoso de satisfacción personal manteniendo autonomía es prever factores genéticos, claro, cuidarte, el entorno de cada persona, las decisiones que tomamos, el estilo de vida, prever que vamos a llegar todos a ese momento donde vamos a tomar decisiones sabias, SOS, donde vamos a tomar decisiones que nos van a permitir elegir qué queremos hacer y qué no queremos hacer. En definitiva, envejecer es maravilloso. De verdad, vos dirás, bueno, ¿qué crees? Tenés 52 años, te tenés que convencer. Bueno, yo llegué a los 52 años y me siento que estoy en mi mejor momento mental, físico, de decisiones, sé lo que quiero, sé lo que no quiero. A los 30 no me pasaba esto, me pasa ahora y lo disfruto, estoy en mi avión de pasajeros, tranquilo, y en cinco minutos hago mucho más que el pavo aquel que sube, baja con su avión en casa. El que entendió, entendió. Que Dios te bendiga, gracias, esto es todo, casi todo por hoy, nos encontramos mañana, Dios mediante, mañana jueves, no, sí, mañana noche de cine, aquí, por supuesto, en esto que hemos dado en llamar, la divina noche. Nos vemos. Esto fue la divina noche de Dante Gebel y mañana será otro día. La divina noche